Corazón, poco a poquito de mí, de mi querido amor, poco a poquito de mi querido amor, a lo de Dios, mi justa gente de madrugada, para no sentir la presencia, con la corne y tu corazón, poco a poquito de mi amor, a lo de Dios, mi belleza, tranquila, con la vida y su querido, con sus mujeres preciosas, con la vida y pobre nos da. Gracias por ver el video.